Hola chicos, denle a like y suscríbanse al canal, hoy el equipo del Wolverhampton dos goles a uno contra el Arsenal Si Raúl Alonso Jiménez, nada más hubo 16 minutos, si porque hubo un choque de cabezas con David Luiz y tuvo que ser, si quedé inconsciente y tuvieron que sacarlo por Fabio Silva, denle a like y suscríbete al canal